Oye, eres cadáver antes de que salga el sol La casa del terror Eres cadáver antes de que salga el sol Yo soy preciso como almero cuando bregan un bastón Y más preciso como talo apretado el botón Yo soy más puro que trabajo, acabado de llegar Soy el terror que por la noche no dejas de escuchar Yo soy la bala que penetra mientras miras a los ojos Tengo un collar de un santo, color negro y rojo Soy la pipa pa' los tecos de noche, la fechoría Soy la trampa, el que te apaga la luz del día Soy el barrio, el caserío, calor mezclado con frío Soy como cuando baja un golpe imprevisto del río Soy la muerte pero nunca voy a hacerle los hisos Soy una glopeta que va a hacer que tú comas piso Soy el maldito terror, nunca me vas a ver llegar Baja del barco que nunca volverás a navegar Soy ese callejón que por la noche nadie lo frecuenta Un peine 22 amarrado con uno de 30 El crimen organizo y nadie lo resuelve Eres la masa y yo el insecto que le envuelve Dilo puya mamá, bicho conmigo cabrón Resuelve si pillamos a Denbow o hacer que su cara encuelve Soy el maldito terror, nunca me vas a ver llegar Baja del barco que nunca volverás a navegar Soy el maldito terror, nunca me vas a ver llegar Baja del barco que nunca volverás a navegar Yo tengo un pentagrama que me dice que me olvides de la fama Y te busqué y te entierre debajo de la grama Vivo entre sombras que siempre molestan en los curros Y un susurro que dice sacale y quita el seguro Esta noche si yo salgo, más carayos largo Dicen que van a meterme todos los días sin embargo Vivo esperando el día que atenten en persona Y dejen el bochinche que tienen todas estas cabronas Yo camino fijo, enganchense en cuatro crucifijos En esto vas a ser grande un día, Lobo me lo dijo A ningún combo me rijo, pero sé a dónde dirijo La punta de la varita pa' romperte el acertijo Oye, Rachay, Concilio Musical Pichiboyes Cari, Terricolas Inc Los del Corazón Negro La Casa del Terror Dímelo Chis, el de La Receta La G, Bimbo, Doble R El Army, MV Oye, no es hacer maleanteo, ese feliz de ustedes Nosotros somos los que sembramos el cabrón terror El de Viernes 13, el del 31 de Octubre Chorre cabrones Terricolas sin The Bits